Ahora en Radio SME, de Portafolios y Mochilas, una producción de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, 60 minutos con la capacidad de entretener e informar. Capacitación Radiopónica para tus sentidos. Capacitación Radiopónica para tus sentidos. Vamos a iniciar con lo que pasa en la historia del 31 al 6 de abril. Por favor. El primer día es del 31 de marzo al 6 de abril. 31 de marzo de 1596, nace René Descartes, matemático francés. En 1811, nace Robert Bunsen, un científico famoso por perfeccionar el mechero de Bunsen. En 1897, muere de Sostenes Rocha, militar, escritor y periodista, inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. En 1914, nace Octavio Paz, escritor mexicano. Y en el 2014, se conmemoró el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Primero de abril de 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de México. En 1837, nace Jorge Isaacs, novelista y poeta colombiano del género romántico. En 1911, después del incendio que consumió el recinto oficial, se inaugura la nueva sede de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. En 1940, nace Wangari Matai, activista política, ecologista keniana y la primer mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz en el 2004. 2 de abril de 1647, nace María Silvia Merian, naturista, exploradora y pintora alemana. Fue considerada la precursora de la etomología moderna por sus ilustraciones de la metamorfosis de las mariposas. En 1805, nacimiento de Hans Christian Andersen, y en su honor se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. En esta fecha se celebra vida y obra de este autor a todo lo largo y ancho del mundo. Los cuentos de Andersen sentaron las bases para otros clásicos infantiles. En 1844, es el aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional. Y en 1867, toma de la ciudad de Puebla por las fuerzas republicanas del general Porfirio Díaz. En 1914, nace Sir Alec Guinness. Fue un actor británico de cine, teatro y televisión. Y quizá fue uno de los actores más famosos y con más éxito de Gran Bretaña. Pero para muchas personas, siempre será recordado como Obi-Wan Kenobi, el sagaz caballero Jedi de la saga de Star Wars. En el 2005, es el aniversario luctuoso de la muerte del Papa Juan Pablo II, quien estuvo a favor de continuar una corriente conservadora dentro de la Iglesia Católica, como la prohibición del aborto y anticonceptivos. Además, condena el divorcio y la negativa a que las mujeres entren al sacerdocio. 3 de abril de 1507, es ordenado sacerdote Martín Lutero. Aunque Lutero dominaba el latín, escogió escribir un gran número de sus obras en Danimán para que el pueblo común y corriente lo pudiese entender. El reformador era capaz de hablar en el lenguaje del pueblo, transmitiendo conceptos teológicos con ilustraciones sencillas. En 1854, es la inauguración de la Escuela Nacional de Medicina. 4 de abril de 1949, 12 países firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así la Organización del Tratado del Atlántico Norte o TAL. En 1968, Martín Luther King, clérigo estadounidense, es líder de la lucha por los derechos civiles y es asesinado. Fue la persona más joven en obtener el Primo Nobel de la Paz en 1964 y por haber dirigido una resistencia no violenta con el fin de erradicar los prejuicios raciales en territorio estadounidense. Según sus biógrafos, entre 1957 y 1968 había recorrido casi 10 millones de kilómetros, hablando en público más de 2.500 ocasiones, arrestado por la policía más de 20 y había sufrido agresiones físicas en al menos 4 ocasiones. 5 de abril de 1878, muere Dale Calixto Bravo, coronel combatiente de la Guerra de Independencia, inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. En 1901, el general Porfirio Díaz disuelve los clubes liberales que existían en la República Mexicana. 6 de abril de 1483, es el nacimiento de Rafael, pintor y arquitecto italiano, también conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael. Fue un pintor y arquitecto italiano de alto renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y como inspector de antigüedades. Se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecoromanos. En 1813, el generalísimo José María Morelos Zipabón inicia el ataque al puerto de Acapulco. Y en 1917, Estados Unidos declara la Guerra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Para de portafolios y mochilas, al mar Canseco. Dispensa por losamentos en la pantalla. Así que ahora este dictáido del grupo, tende a elegir el punto treble de quid aż Startup. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso nuevamente en su programa de portafolios y mochilas de este viernes 31 de marzo 2017 y pues ahí está lo que pasó en la historia del 31 de marzo al 6 de abril y pues le agradecemos por ahí a nuestra compañera Alma Canseco que semana a semana por ahí nos comparte su trabajo. Bien también como ya habíamos escuchado en estas efemérides por ahí el día de hoy 31 de marzo de 2017 estábamos celebrando por ahí el 103 aniversario del natalicio de Octavio Paz que es uno de los más grandes poetas, escritores, ensayistas, diplomáticos que ha dado este país. Y pues el día de hoy vamos a recordarlo por ahí con alguno de sus trabajos y pues como ya les comentaba el día de hoy se cumplen 103 años del natalicio de Octavio Paz y vamos a escuchar por ahí uno de sus trabajos que se titula Va y Ven. Va y Ven, vuelve a la noche, racimo de horas sombrías, córtalo, come el fruto de tiniebla, saborea la ignorancia. Con orgullo de árbol plantado en pleno torbellino te desvistes, con el gesto del agua saltando de la peña abandonas tus cuerpos, con los pasos sonámbulos del viento te arrojas en el lecho, con los ojos cerrados buscas tu más antigua desnudez. Caigo en ti con la ciega caída de la ola. Tu cuerpo me sostiene como la ola que renace. El viento sopla fuera y reúne las aguas. Todos los bosques son un solo árbol. Navega la ciudad en plena noche. Tierra y cielo y marea que no cesa. Los elementos enlazados tejen la vestidura de un día desconocido. Desierto inmenso y fuente secreta. Balanza del silencio y árbol de gemidos. Cuerpo que se despliega como la vela. Cuerpo que se repliega como la brasa. Corazón que desgajo de la noche. Escorpión que se clava en mi pecho. Sello de sangre sobre mis años de hombre. Hago lo que dices. Con un sí, la lámpara que te guía a la entrada del sueño. Con un no, la balanza que pesa la falacia y la verdad del deseo. Con un hay, el hueso florecido para atravesar la muerte. Hoy, siempre hoy. Hablas, se oyen muchas lluvias. No sé lo que dices. Una mano amarilla nos sostiene. Callas, nacen muchos pájaros. No sé a dónde estamos. Un alveolo escarlata nos encierra. Ríes. Las piernas del río se cubren de hojas. No sé a dónde vamos. Hoy es ya mañana en mitad de la noche. Hoy que se abre y se cierra. Nunca se mueve y no se detiene. Corazón que nunca se apaga. Hoy, un pájaro se posa en una torre de granizo. Siempre es mediodía. Y bien, pues aquí quedó este trabajo que por ahí nos compartió mi buen amigo Héctor Pimentel de Octavio Paz, que es By Ben. Espero que les haya gustado. Y un dato anecdótico también de Octavio Paz. Además de que hoy se cumplen 103 años de su natalicio. También comentarles que él nace en un seno, en el seno de una familia revolucionaria. A los pocos meses de que Octavio Paz nace, su padre decide sumar a las fuerzas zapatistas. Y pues él, junto con su madre, se trasladan a lo que era la localidad de Miscuac, en aquel entonces. Hoy parte de esta gran ciudad. Y pues ahí es donde radica en el inter de que su padre se integra a las fuerzas zapatistas. Y bien, pues vamos a dejar este tema un poquito de lado y vamos también a retomar otro tema que por ahí la semana pasada estuvimos tocando. Que es un trabajo que por ahí mi compañero Gustavo Vite por ahí nos hizo, nos hizo favor de compartir. Que se llama Postverdad. Que se refiere un tanto de cómo actualmente dentro de este país y también dentro de esta misma organización, Sindicato Mexicano de Electricistas. Por ahí tendemos a usar los medios, muchas veces de formas muy poco objetivas. Y pues nuevamente vamos a retomar este trabajo. Espero que nuevamente les guste. Y después de este, de que lo escuchemos, vamos a tocar algunas notas que por ahí también estuvieron circulando a lo largo de esta semana en algunos medios. Y vamos a escucharlo. La Postverdad A lo largo de la historia ha sido lo más importante, lo más valioso, aquello en lo que los pensadores y filósofos gastaran sus mentes en busca de ella, surgiendo varias teorías para llegar a la verdad. La comprobación de hechos, la experiencia y la realidad son elementos que relativamente le dan certeza a la verdad. A lo anterior, se puede establecer un parámetro de entendimiento de la palabra verdad que podemos entender de manera general. No así con Postverdad, por lo que se torna importante buscar una definición o por lo menos tratar de entenderla, pues se ha vuelto un fenómeno actual capaz de generar algo inexistente. Esta palabra, Postverdad, resultó en la palabra del año 2016 para el diccionario Oxford, que sintetiza varios sucesos mundiales importantes, en los que los mismos hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que en los llamamientos a la emoción y a las creencias personales. De acuerdo con A.C. Grayling, filósofo, humanista y pensador británico, son tres elementos a considerar para establecer el surgimiento y desarrollo de la postverdad. Primero, nos remonta al año 2008, tiempo en el que destaca una crisis financiera provocando un crecimiento desigual de ingresos y condenando a la clase media a un estancamiento. Añade un elemento importante para el desarrollo del fenómeno o de la postverdad, que es la aparición y funcionamiento de las redes sociales, en donde dice que una opinión fuerte puede acallar la evidencia. Algo así como, mi opinión vale más que los hechos. Un siguiente elemento que añade al análisis es el que aborda las noticias falsas. Grayling identifica un gran problema, el de la cultura online, incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción. Tras la aparición de este fenómeno, estudiosos de la comunicación sugieren algunas formas de contrarrestar sus efectos tales como El periodismo de investigación y capacitación de los medios, específicamente de las redes sociales, por lo que mencionamos, para identificar el funcionamiento de este suceso, lo siguiente. Primero, se genera un contenido. Los demás usuarios lo replican. Incluso, algunos medios también lo hacen, sin realizar una investigación a fondo y posteriormente sin identificar o reconocer el error de información, para posteriormente generar nuevas notas del mismo tema. No cabe duda que los tres elementos que menciona el académico británico son importantes para entender nuestra realidad. Pero estamos sumergidos, tan sumergidos en ellos que no nos damos cuenta de nuestra propia realidad. De otra manera, sobre nuestro papel en ella, dejándonos llevar sin reconocer el sitio donde estamos parados, y reflexionar sobre nuestra propia capacidad de pensar. Bien, estamos nuevamente de regreso en su programa de Portafolios y Mochilas de este viernes 31 de marzo de 2017, y pues acabamos de escuchar nuevamente el trabajo que por ahí nos comparte Gustavo, que nos habla de la posverdad, que es la palabra del 2016, la palabra del año, según el diccionario Oxford, que es una palabra nueva, nueva que se refiere al fenómeno de que le estamos dando un valor a la versión de una opinión fuerte, y hacemos de lado lo que es la realidad. Muchos compañeros actualmente en nuestras redes, en las redes sociales, particularmente en la que más emplea la gran mayoría de los compañeros de la resistencia y del sindicato mexicano de electricistas, que por ahí es Facebook, tendemos a solo replicar las publicaciones de algunos personajes que ellos sienten que son autoridad para hablar sobre algunas de las cosas que están pasando y que también no están pasando dentro del sindicato mexicano de electricistas, y solamente las replican sin tener un análisis profundo de lo que está pasando. Por ahí, el día de ayer, jueves 30 de marzo, en su sección de lo que es el correo ilustrado de la jornada, en su 32 aniversario que tiene esta organización, por ahí se publicó un correo que me voy a atrever a leérselos tal cual está, y dice, Esme desmiente contenido del libro. Y dice así, Sobre la presentación del libro de Mario Benítez, hay indignación en las bases del sindicato mexicano de electricistas por la sarta de mentiras, manipulación de hechos, difamación del papel juzgado por nuestra dirección sindical en el conflicto derivado de la extinción de luz y fuerza del centro, contenidas en el libelo de este autor. Es absolutamente falso que algún miembro del ESME haya sido excluido por nuestra cooperativa por sus opiniones políticas. Actualmente, un grupo está en proceso de investigación por desacatar los acuerdos de nuestra Asamblea General al haber llamado a no pagar cuotas sindicales y aportaciones a la cooperativa Luz y Fuerza del Centro. La fortaleza del ESME se mide sus logros en la lucha y su compromiso consecuente con la construcción del sindicalismo clasista y un campo popular independiente, democrático y solidario. Los acuerdos de nuestras Asambleas Generales, Comisiones de Trabajo, Asambleas Departamentales nunca podrán ser manipulados por libelos, calumnias en las redes sociales o en reuniones extramuros. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Este correo ilustrado que por ahí circuló, pues, es firmado por un grupo de compañeros que por ahí los voy a nombrar, que son compañeros exhuelguistas de hambre, expresos políticos del ESME y que, pues, por ahí representan o tienen la capacidad moral como dicen de emitir este juicio sobre el contenido de este libro que a días anteriores por ahí se ha venido, pues, desdibujando la imagen por ahí, también se ha venido por ahí tratando de hacer una campaña de que en el Sindicato Mexicano de Electricistas se ha prohibido y se ha reprimido la distribución de este libro que, franca y sencillamente, pues, a las bases sólidas y bien informadas del Sindicato Mexicano de Electricistas, la verdad es que no nos interesa lo que se esté emitiendo en este libro. Es un libro que no nos ayuda a construir nada. Y, pues, por ahí, nada más por mencionar a algunos de mis compañeros que firman este correo ilustrado, tenemos a la compañera Jazmín Abelar, a mi compañero Gaspar Abelar, a mi compañero Gilberto Burgos, Ángel Hernández, José Luis Hernández Ayala, Juan Gómez Garrido, Rosario Martínez Belmond, Verónica Serrano López, Leticia Galván, Abel Garrido, Alejandro Jiménez Hernández, Roberto Morales Hernández, Manuel Carmona, Luis Ignacio Pela Espinzón y Servando Abelar Serrano. Son un grupo de compañeros que todos y cada uno de nosotros, todos los días, aquí nos vemos, aquí estamos en el Sindicato Mexicano de Electricistas. No buscamos, como dicen, protagonismos, y menos a través de la presentación de un libro, porque ese tipo de acciones no están construyendo en nada a lo que el Sindicato Mexicano de Electricistas por ahí pretende construir. También dejando yo un poquito de lado lo que es este libro, que tenemos una dudosa reputación de ese respecto, sí quisiera yo por ahí también comentarles que el día miércoles 22 de la semana pasada, 22 de marzo, por ahí hubo la presentación de un libro que, la verdad, se los recomiendo, un libro que a mi juicio vale mucho la pena, es un libro que se titula TRADOC, La Esperanza Obrera, y que fue presentado, como ya se los dije, el día 22 de marzo, en lo que es el Museo de la Memoria Indómita, acá en lo que es, también donde está la sede de la Oficina de la Rosa de Luxemburgo, que es una organización fundada en 1990 para el análisis y la educación política, y que tiene su sede también en México, y pues este trabajo es muy importante, puesto que nos presenta el escenario de cómo los ex obreros de lo que era la llantera Euskadi, por ahí comienzan a no aceptar las imprecisiones de los patrones, pasa un tiempo y se hacen cargo de su autogestión de su propia cooperativa, hasta llegar a lo que el día de hoy es la única y exitosa llantera mexicana, que por ahí les da un gran trabajo y un gran papel a un grupo de compañeros que están presentes, plasmados en este trabajo de La Esperanza Obrera. La autora es por ahí María Atilano Uriarte, y pues se los recomiendo mucho, y en ella se hace un recuento de los testimonios de trabajadores y trabajadoras de la industria llantera, quien en medio del apabollante sistema capitalista conquistaron los medios de producción para escribir su propio destino de manera colectiva y organizada. En medio de la lógica neoliberal del sistema capitalista, es común ver que unas pocas personas usan el poder económico y político para explotar a miles de trabajadores y trabajadoras en el mundo, violando sistemáticamente sus derechos humanos y sus libertades. El sindicato nacional revolucionario de los trabajadores de la compañía ulera Euskadi SNRT es uno de los pocos sindicatos independientes en el país que se enfrentó a la compañía alemana Continental Tair, logrando romper la regla de la explotación y el despojo capitalista a base de la organización social. Pues este es el contenido y la trama de este libro, por ahí ya nos hemos estado haciendo la labor de tratar de conseguirlo, es un libro que se los recomiendo mucho puesto que nosotros nos vemos inmersos actualmente en una dinámica similar, estamos en la época en la que estamos construyendo, en la que todos los días los compañeros vienen aquí al sindicato mexicano de electricistas y están aportando un granito de arena para conformar lo que en un futuro a mediano plazo pues tendrá que ser una de las grandes cooperativas de este país. Y bien, pues también ya que les estoy hablando un poquito de este trabajo de Tradoc, también por ahí me iría a la tarea de por ahí compartirles un video que lo encontramos en una página que por ahí se llama la cooperachaorg.mx, que es una página que se encarga de la información de las cooperativas a nivel nacional y por ahí les voy a compartir un pequeño video que dura un poquito menos de dos minutos y que habla de una serie de trabajos que esta misma cooperativa Tradoc por ahí nos van a venir compartiendo de cómo ellos comenzaron a organizarse y cómo llegan hasta el punto en el que el día de hoy es una empresa de éxito. Por ahí vamos a ver el trabajo de Tradoc. Tradoc.com Nosotros no aceptamos el despido y decidimos resistir precisamente manteniendo un proceso de huelga en la fábrica. Y que fue con esfuerzo de personas que no se les creía que lo iban a lograr. Todos los lunes de abril y hasta el primero de mayo. Sigue la serie Tradoc, la cooperativa forjada en la lucha. Como el secretario de trabajo y del exterior fue la toca de algunos compañeros a sus casas que se había abierto la cooperativa. Cinco videos que cuentan el recorrido de la única y antera mexicana, que además es administrada por sus trabajadores y trabajadoras. Hay trabajos para todos y a veces los desempeñamos hasta mejor. Ya que sepas como un poco de eso ya lo demás es rápido. Papita. Pero fundamentalmente lo que le aporta Tradoc al movimiento cooperativo y al país es la esperanza. Recuerda, a partir del primer lunes de abril en lacoperacha.org.mx Gracias. 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 Bien, estamos de regreso después de este pequeño video que por ahí nos atrevemos. Comienzan a compartirles. Y este es parte de una serie de videos que a partir del próximo día, lunes 3 de abril, se estará transmitiendo a través de esta página que se las repito nuevamente. Es lacoperacha.org.mx y que como ya se los comenté es una página en donde pues se comparte todo lo que se está haciendo en lo que se refiere a las sociedades cooperativas en México y pues este es uno de los grandes trabajos que por ahí podemos destacar y los compañeros de Tarado hicieron esta serie de cuatro videos que inician el lunes 3 y van a ser cada día lunes a través de esta plataforma y van a concluir el día primero de mayo en donde por ahí nos van a estar narrando como dicen como ellos hacen su recorrido histórico a través de lo que es el cierre de lo que es la planta de Euskadi y como ellos llegan hasta el punto en el que hoy se pueden llamar una empresa autogestionada por los trabajadores y pues esa sería la parte que por ahí les quisiera compartir en este sentido también por ahí ya hace rato escuchamos también un poco más también de lo que fue los trabajos también de la posverdad también por ahí lo que son los trabajos de la del correo ilustrado que por ahí el día de ayer un grupo de compañeros del ESME que le dan certeza le dan certeza a lo que se está haciendo aquí en la sede sindical a la dirección del sindicato y desmienten lo que viene plasmado en este libro de mi compañero Mario Benítez en donde en realidad si hay una indignación por parte de un gran número de compañeros incluyendo a mí en el que no compartimos con las ideas que ahí se están plasmando pero que aún así pues respetamos respetamos de forma pues importante su opinión porque eso es lo que es este libro es solamente su opinión y pues vamos a hacer una pequeña pausa musical por ahí vamos a continuar y vamos a regresar también por ahí con otro de los temas que por ahí también se estuvieron discutiendo a lo largo de la semana aquí en el sindicato mexicano de electricistas ¡Gracias! Música 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 Bien ya estamos de regreso nuevamente en su programa de portafolios y mochilas el programa de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento por ahí acabamos de escuchar un bloque musical muy bueno y vamos a continuar un poco con lo que es nuevamente retomando las actividades de esta semana por ahí el día de ayer se dio en el auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes 98 lo que fue la asamblea de jubilados, una asamblea importante que se declaró permanente y que llegó también a tomar algunos acuerdos importantes para lo que es este grupo de compañeros jubilados y pensionados con renta vitalicia el auditorio se llenó completamente y pues mis compañeros salieron muy convencidos de lo que se está haciendo en este Sindicato Mexicano de Electricistas y a la par de que se dio este evento de lo que es la asamblea de jubilados también por ahí el Sindicato Mexicano de Electricistas también por ahí el día de ayer un poquito ya por la tarde comenzó a circular lo que es una pequeña publicación que titula las 12 necedades de José Antonio Almazán y es un documento en el que el Sindicato Mexicano de Electricistas pues hacen una réplica, una réplica en 12 puntos de lo que en realidad el compañero Almazán por ahí ha tratado de transcriversar, por ahí estábamos hablando hace rato igual de la posverdad que es darle valor a la versión de una opinión fuerte por ahí el compañero Almazán cree que es una opinión fuerte para todo el grupo del Sindicato Mexicano de Electricistas y hace de lado la realidad por ahí estos 12 puntos pues se los voy a leer rápidamente puesto que es un texto largo y los invito a que lo retomen por ahí está circulando en Facebook en las páginas oficiales del Sindicato Mexicano de Electricistas y reaplicado en algunas otras prosecretarías y secretarías dice así el número 1 dice que mi compañero, que el Sindicato Mexicano de Electricistas se le han entregado propiedades en transmisión no onerosas de bienes y que el registro puede tardar varios años pues ahí también mis compañeros se han dado a la labor de hacer la cesión de los bienes que el Sindicato Mexicano de Electricistas y la cooperativa LFE del Centro pues ya han podido llevar a cabo el punto número 2 dice que este compañero está mintiendo cuando dice que el ESMEL entregó la clínica 26 al IMSS cosa que pues todos sabemos que al darse el decreto de extinción de luz y fuerza la clínica pasó a ser patrimonio de esta institución y que sin embargo el Sindicato Mexicano de Electricistas por ahí ha tratado de hacer las gestiones para que durante todos estos años que ha durado la resistencia nunca hemos perdido por ahí lo que es la prestación de los bienes el número 3 por ahí dice que también se miente cuando se dice que al recibir la generadora Fénix las plantas de generación se avala el hecho de la privatización de la industria eléctrica por ahí el hecho de la sociedad con Fénix también por principio por ahí no nos podría parecer en el contexto en el que estamos pero yo les puedo decir que a través de la lucha histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando se comenzó la industria eléctrica en México también era privada y el Sindicato Mexicano de Electricistas ha hecho la labor para que se luche por lo que es el derecho a la energía y porque las organizaciones democráticas y sindicales como esta puedan tener cabida en estas industrias por ahí el número 4 dice que se miente cuando se afirma que se ha ocultado información sobre el capital de Fénix en los acuerdos con Motengil siempre se ha establecido poder garantizar la liquidez de LF del centro a partir de las ganancias por la generación de energía y con la modificación al estatuto sindical se dejó claramente establecido que todos los socios cooperativistas somos activos del ESME es decir es de todos también por ahí se habla de que este personaje miente cuando dice que al gobierno le salió barata lo que es la indemnización de LF del centro y en este punto pues yo si les quiero aclarar que pues para ese entonces ya no teníamos un contrato colectivo vigente que ya no teníamos como dicen cabida legalmente y lo que se llevó a cabo fue una negociación que en realidad desde el punto de vista legal ya no teníamos nada y a través de la gran lucha del mercado mexicano de electricistas se pudo arrancar todo lo que hoy le está dando base a lo que es LF del centro nuestra cooperativa y en el punto número 6 también por ahí se dice que se pretende ocultar la información que le consta porque fue miembro de la dirección en la que dice que en diversas ocasiones se informó de la imposibilidad de ubicar esos fondos y cuando se planificó la estrategia legal después del fallo de la Suprema Corte en el punto número 7 por ahí también se dice que cuando se habla de una negociación a la baja nos vamos dando cuenta que la entrega de los predios de los predios que por ahí ha tenido a bien el rescate y el reclamo la resistencia no solamente la dirección pues ha habido algunos impedimentos no nuestros sino de las mismas autoridades por ahí en algunos de los predios la CFE por ahí argumentaba que tenía inversiones importantes en estos predios y los que estuvimos en las guardias por ahí podemos constar eso de que en alguna ocasión cuando hicimos el reclamo no sé tal vez de algún predio por citar alguno había trabajadores de la propia CFE había equipos, había unidades y pues la transferencia de esos predios sí tuvo un proceso un proceso que en muchas ocasiones a nosotros mismos que estábamos ahí presentes en estos eventos no nos gustó pero que desafortunadamente así se fueron dando y se siguen dando la entrega de estos predios en próximos días también se darán a la entrega a otros porque se continúa esa labor y por ahí en el punto número 8 por ahí se dice que también miente este personaje cuando acusa que traicionó al ESME con la entrega de la mayoría de los predios de la CFE el número 9 dice que al asignarle solamente a los jubilados la defensa de sus derechos adquiridos en el número 10 dice que omite dolorosamente mencionar lo que así se ha expresado en los puntos 1 y 7 y el número 12 dice que el contrato de adquisiciones de energía de CFE que tiene con la generadora Fénix como se ha informado por los medios oficiales no se ha dado a conocer en cuanto se ha firmado por ahí ese es un punto que por ahí quiero resaltar nuestra dirección lo pone muy en claro que en cuanto se ha firmado este convenio o este contrato se dará a conocer el número 12 asume que no todos tenemos memoria y que las irregularidades en la extinción de luz y fuerza iniciaron en el 2009 incluso antes del decreto los 7 años de la heroica resistencia lo demuestran hemos peleado sin descanso contra la gran injusticia y las irregularidades que la sustentaron pero todo avance en esta lucha y lo alcanzado con la negociación ha sido avalado por nuestra asamblea general y reafirmado con la movilización en las calles si las instancias de gobierno federal deberían acreditar sus facultades procedimientos o métodos solamente a ellos les corresponde esa tarea este es un trabajo que por ahí un posicionamiento que como ya les comentaba el día de ayer el comité central y las comisiones autónomas este lo publica espero que lo puedan leer para que tengamos un análisis un poquito más certero en donde son muy puntuales en estas 12 en estas 12 posiciones en donde ellos no están buscando una lucha frontal con este personaje como al contrario si se está haciendo en donde por ahí también hay otro grupo de compañeros que inclusive ya se sienten también este documentalistas están por ahí dándose a la tarea de hacer videos o una serie de videos como si fuera esto una serie telenovelesca en donde poco a poco nos van a ir desenmascarando como dicen algunas irregulares pues esto es en sí lo que ha estado pasando esta semana en el sindicato mexicano de electricistas y pues más que nada como ya se los habíamos referido en el trabajo de la posverdad es este fenómeno que por ahí muchos compañeros le damos la credibilidad a este tipo de personajes a través de una publicación en Facebook a través de la publicación de un libro de un libro que se lo sacan de la manga en realidad en él se plasman las ideas personales o particulares de un compañero pero que también está como dicen por encima pues clara y a todas vistas lo que es la opinión y el sentimiento del grupo del sindicato mexicano de electricistas que todos los días nos vemos aquí sabemos cómo estamos trabajando sabemos que este camino no ha sido nada fácil y pues de mi parte sería todo por el día de hoy y esperemos que en la próxima semana en viernes por ahí 7 de abril por ahí nos podamos seguir escuchando en más de portafolios y mochilas la voz de la resistencia eléctrica a través de lo que es el programa de la Prosecretaría de Capacitación e Instrucción y Administramiento le agradezamos a mi compañero Héctor Pimentel que por ahí semana a semana por ahí nos comparte su labor detrás de los micrófonos ahí en la operación y pues muy buenas tardes por hoy ha sido todo de Portafolios y Mochilas te espera en su próximo capítulo Procar Capacitación Radiofónica para tus sentidos de Portafolios y Mochilas y Mochilas y Mochilas